Jehová vino desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los rezos y soltar a los sentenciados a muerte de los cuales fui uno de ellos y soltar a los sentenciados a muerte de los cuales fui uno de ellos Sí, uno de ellos No, Jesús no cambia ni la vida ni los años en él se acabará Él es el mismo día ayer, de hoy y por los siglos y de mi alma me distes libertad No, mi Jesús no cambia No, jamás lo hará Él es el mismo día ayer, de hoy y por los siglos y de mi alma me distes libertad Demo gloria a su nombre a la verdad Bendice alba mía, Jehová Y bendiga a todos mis seres, su santo nombre Bendice alba mía, Jehová Y no olvides ninguno de su beneficio Él es quien perdona todas tus inmigridades Es el mismo el que sanar todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida Y te corona de tu amor es mi misericordia El que rescata del hoyo tu vida Y te corona de tu amor es mi misericordia No, mi Jesús no cambia Ni la vida ni los años en él se acabará Él es el mismo día ayer, de hoy y por los siglos Y de mi alma me distes libertad No, mi Jesús no cambia No, mi Jesús no cambia No, jamás lo hará Él es el mismo día ayer, de hoy y por los siglos Y de mi alma me distes libertad Él es el mismo día ayer, de hoy y por los siglos